El día de hoy en la casa de los famosos, Ricardo le mandó un mensaje directamente al público por la eliminación de Gomita. Bueno, Ricardo ha comentado que espera que México cuide a Gomita allá afuera, que realmente la reciban con un gran abrazo, ya que a él le dolió bastante que Gomita sea fuera y que no celebre su cumpleaños en esta casa. Lo cual, Ricardo, sí, espera que Gomita sea bien recibida allá afuera. Sin embargo, no, todo lo contrario. Incluso Galilea Montijo le dio una advertencia a Gomita que en la semana iba a cambiar su pensamiento sobre el cuarto tierra. Y Gomita tan grave está y lo que era Galilea, ya lo verás. Posteriormente, lo que es Adrián Marcelo agradece a su esposa, la chaparrita, por haber sido tan humana en el video que ha mandado, ya que dejó la competencia a un lado para mostrar esa parte de humanidad. Y además de esto, agradece al público por haberlo salvado esta semana, que va por una semana más, que simplemente ya es aguantar, porque ya sabe tierra que lo van a sacar uno a uno. Y bueno, con el tema de Gomita, comenta que ella jugó bastante bien, que de igual forma la aprecia bastante y la casa no va a ser de la misma forma. Se sabe muy bien y ahora tierra va a tener que cambiar su forma de jugar en esta casa y que él viene bastante duro y sin temor a nada. Bueno, básicamente incluso Adrián Marcelo mencionó que en el reglamento hay ciertas cosas que indican que él no puede hacer. Sin embargo, hay otras que no, que no están en el reglamento y que las va a hacer. Bueno, vamos a ver lo que sucede con Adrián Marcelo, ya que cada vez se está volviendo en un peor villano, el cual, bueno, simplemente ya no lo quieren dentro de la casa. Y algunos otros aplauden por cómo deja a Arad de la torre, que ocasiona que él quiera abandonar la casa. De mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!